Me dices al decir que me querías pero ahora he descubierto la verdad que engañas con tu amor al mundo entero que engañas a mi amor con falsedad No quiero que pronuncien ya tus labios mi nombre si lo puedes evitar que engañas con tu amor a un cordio cero que en el mundo se ha venido a perturbar dejemos esa vida si es amarga vivamos nuestra vida ya feliz dejaste al olvido un cordio cero que en tu vida nunca pudo ser feliz dejemos esa vida si es amarga vivamos nuestra vida ya feliz dejaste al olvido un cordio cero que en tu vida nunca pudo ser feliz no pidas que perdone tus errores lo que has hecho no lo puedes ya borrar dejemos que sufran los corazones que marchitos en la vida se queda silencio cero no pidas que todo se va a fingir toda la vida